50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, esa es la dimensión de un problema de salud que ha cobrado la mayoría de las muertes por sobredosis, 110 mil muertes el año pasado en Estados Unidos, hablamos de fentanilo. Esto ha provocado que Estados Unidos convoque una coalición internacional contra el tráfico ilegal de fentanilo, convocando alrededor de 80 países de los que México ha sido parte, aun cuando es el más vapuleado propagandísticamente por este problema, y China, quien se le responsabiliza por ser el origen principal de esta sustancia, es la gran ausente. Poco o nada se habla del papel de las farmacéuticas internacionales, tanto por la introducción de los analgésicos al mercado, como la obtención de sustancias o precursores en este gran problema que afecta no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Lo cierto es que hoy por hoy la geopolítica ha de definir cómo se ha de combatir a las drogas en adelante. Por ejemplo, México ahora está atrapado en el pleito de Estados Unidos con China, un pleito comercial que sin duda también tendrá repercusiones en cómo se abordará esta crisis de salud. Ya Anthony Blinken ha involucrado, por lo menos en el discurso, a las empresas de fármacos, de cosméticos y hasta productos para el hogar, como parte también necesaria para poder combatir este tráfico ilegal de fentanilo. Mucho después de que incluso el presidente López Obrador ya había dicho que era necesario incluso pensar en la sustitución del fentanilo para el uso médico y haber también escrito una carta para que China asumiera su responsabilidad en esta materia. Sin duda ahora, de cara a la asamblea de la ONU que se hará en septiembre, valdría la pena preguntarse en qué ha fallado el sistema y qué dolor hay afuera de los hospitales que pretenden curar quienes se han vuelto adictos al fentanilo.